...que ha traspasado todo tipo de líneas rojas, ¿no? Es decir, lo que se viene también es que ya no existe el Partido Socialista, porque el Partido Socialista de antaño podíamos estar más o menos de acuerdo, pero desde luego había unas cuestiones de Estado que no traspasaba. Había otras cuestiones ideológicas que evidentemente aplicaba, pero había unas líneas rojas que no se atrevían a traspasar. Pero en este momento ya estamos en el Partido Sanchista, ¿no? Que es mucho peor todavía que el Partido Socialista. Traspasando todo tipo de líneas rojas. Cuando analizamos el tema de la Constitución y cómo se está dinamitando, ¿no? Es decir, todo el orden legal, todo el Estado de Derecho, todo lo que aparece y deriva de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, pues siempre solemos hablar de los independentistas, de Bildu, etc. Pero, es decir, un partido político que desde el primer momento que se constituyó habló de un nuevo periodo constituyente, es decir, de acabar con la Constitución del 78, se llama Podemos y está en el gobierno. O sea, ese es el primer error y esa es la primera barbaridad que existe en nuestro país, que un partido político que quiera acabar, como propiamente decía desde los inicios, es decir, abrir un nuevo periodo constituyente, es decir, modificar al menos todo lo que emana del 78, de la Constitución del 78. Es decir, ese es Podemos y está en el gobierno. Es decir, vicepresidentes, ministros, es decir, aquellos que querían abrir un nuevo periodo constituyente están en el gobierno. Y eso es todavía mucho más grave que, bueno, pues que tengamos a independentistas que evidentemente son socios del gobierno y que evidentemente presionan y moldean las actuaciones de Pedro Sánchez. Pero, insisto, el germen de atentar contra la Constitución del 78 está en el propio gobierno de España. Un gobierno que, como ya repetimos mil veces aquí en esas tertulias y en otras tantas, es un gobierno anómalo. Es decir, es una anomalía con respecto a los gobiernos de los países desarrollados en nuestro entorno. Es decir, en ninguno hay comunistas declarados como tal, en ninguno hay, digamos, miembros que quieren acabar o dinamitar con la Carta Magna, con las leyes fundamentales del Estado, etc. Ese es el primer error. Y concluyo, la Constitución es mucho más que la defensa de la unidad de España, como venimos diciendo, que también es muy importante, es mucho más que todo eso. Es también el respeto por la propiedad privada. Es también la esencia de diálogo y consenso. Ese diálogo y consenso que en estos momentos brilla por su ausencia. Es decir, nunca, 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 en toda la historia democrática de España, un gobierno no contó para nada con la oposición, o al menos con el líder de la oposición. Me refiero a Alberto Núñez Fijo. Tenemos un gobierno que no llama para nada, para absolutamente nada, al líder de la oposición. Es, desde luego, bueno, pues una anomalía, como decía. Gracias.